...poyos para sacar adelante al campo. Martínez García dijo que su objetivo es ser ejecutor desde el Senado para que la injusticia y la falta de fondos federales al campo chihuahue se terminen y se pueda recuperar lo que se ha perdido. Además, agregó que el trabajo de los productores se ha visto limitado en algunas ocasiones por tantos trámites y procesos para acceder a los apoyos. Azteca Noticias.